Ruka de Babymonster ha hecho reír a los internautas con su reacción cuando le dieron, entre comillas, dinero en el aeropuerto. El 21 de mayo, Babymonster regresó a Corea después de exitosos shows en Japón. Como era de esperar, los medios y los fans estaban esperando para darles la bienvenida a las miembros. Un conjunto de fotos está ganando atención y muestra a un fan dándole algo de dinero a la miembro Ruka y a la idol, aceptándolo con gusto. Si la secuencia de fotos fueron divertidas, los videos lo son por igual. Cuando esto se compartió en diferentes redes sociales, los internautas no pudieron olvidar lo divertida que se mostró Ruka con su reacción y simplemente tomando el dinero. Sin embargo, mientras los fans estaban emocionados y les encantó la reacción del idol, los internautas señalaron que Ruka en realidad no aceptó dinero real y que era un billete falso. Esto considerando para muchos el tamaño del billete. Sin embargo, otros también creyeron que si se trataba de un billete real y que tal vez las manos de Ruka son demasiado pequeñas, lo que hacía que el billete se viera muy grande. Lo quitando de lado si es real o no. Este momento definitivamente será recordado por muchos fans de Babymonster. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!